Somos los nuevos vecinos de este, nuestro querido edificio, Bobby Gómez Golanos. Mi marido y yo ni siquiera hemos comenzado nuestra luna de miel. ¿No han visto mi videoblog? La habitación de Cholo, Bobby St. Spencer. Yo estoy estudiando, no puedo, sorry. Para primera vez en su vida. Sí, no puedo jalar. Si no, mi tío millonero le corta el caño. ¡Mero pausia! ¡Dame el poder! Por eso me vine a Perú, donde las modelos extranjeras te hacen actrices rápidamente. ¡Atención, soldados! ¡Sanchichas a discreción! ¡Ay, pero qué linda comunidad!